En esta ocasión les vengo a presentar mi investigación titulada El impacto del diseño de experiencia de usuario en la red de sitios web UM. Esto forma parte de una línea de investigación del diseño para el desarrollo de la industria y las organizaciones, que es una de las líneas que tenemos en la carrera de diseño para la comunicación visual. Muy bien, el diseño de experiencia de usuario tiene desde los años 70's cuando en el Xerox PARC se empezó a investigar acerca de esta disciplina. Aquí inició el término GUI, que significa diseño de interfaces gráficas. Aquí en los años 70's empezaron a desarrollar el mouse, los botones, las ventanas y muchas de las interfaces gráficas tal como las conocemos hasta el día de hoy. Después, años después, como en los 90's, Don Norman, una persona que trabajaba en Apple Computer, empezó a acuñar más el término de diseño centrado en el usuario. Él asimismo se llamaba arquitecto de la información y él empieza a impulsar mucho más este estudio, esta disciplina y ya para los 2000's empiezan a salir otros autores que empiezan a impulsar mucho esta disciplina, sobre todo por el área de la investigación, como Jacob Nielsen o Steve Krug y otros autores que han impulsado mucho esta disciplina que tiene que ver mucho con investigación y diseño. Mi problema de investigación es que los sitios de la red UM podrían mejorar su experiencia de usuario, sobre todo en tres aspectos, la efectividad, la eficiencia y la satisfacción de los usuarios. Para esto tenemos una pregunta de investigación y es, ¿cómo la experiencia de usuario puede influir a mejorar el impacto de los usuarios de la red de los sitios web UM? Tenemos muchos sitios, está el sitio de la biblioteca, está el sitio de principal, está la UM virtual, está el portal académico, tenemos muchos sitios dentro de la red UM y todos estos pueden mejorar, tanto en los tres factores, si mejoramos la experiencia de uso. Para esto tenemos dos objetivos generales, que es identificar la efectividad, la eficiencia y la satisfacción de la red de sitios web UM. Ese sería el primer objetivo general. Y el segundo objetivo es proponer una mejora en el diseño, en el cual se mejoran estos tres factores de la red de los sitios web UM. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a efectuar una metodología de investigación, en el cual vamos a analizar estos tres factores en los sitios web UM. Vamos a identificar cada público objetivo de cada sitio y vamos a hacer una medición de estos tres factores con una muestra de usuarios en los cuales vamos a hacer estos test de manera presencial y luego vamos a hacer estos mismos test, pero con el sitio rediseñado. De esta manera vamos a ver si podemos mejorar la experiencia de uso. Actualmente esta investigación está en proceso, así que todavía no tenemos un resultado contundente, pero espero en futuras ocasiones presentarles mis resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!